Esta actualización en Radio Sonora ha puesto en este tuit lo siguiente, usted puede darse cuenta, el distrito de Colombia dicta cadena perpetua al guatemalteco Helio Alexander Lorenzana Cordón. Encontrado culpable de almacenar toneladas de cocaína de Colombia y distribuirlo en México y Estados Unidos entre los años 1996 y 2009. Estaremos ampliando esta noticia a lo largo de nuestras siguientes emisiones. Aquí en Todo Noticias, esta es información que se ha generado de último momento. Cadena perpetua para Helio Lorenzana Cordón. Y ahí está en pantalla el sindicado en esto, entonces ya el condenado, podríamos decirle así, a la cadena perpetua. Estas son imágenes anteriores, imágenes cuando fue extraditado de Guatemala hacia los Estados Unidos, pero bueno, ha sido ya condenado a cadena perpetua y lo hemos dicho, lo hemos dado a conocer aquí en Todo Noticias.